María Fernanda Cabal celebró la autoproclamación de Trump como presidente en Estados Unidos. También festejó por el triunfo en florida de la representante en la Cámara María Elvira Salazar, donde fue elegida. Durante la noche del martes 5 de noviembre, la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático celebró la autoproclamación de Donald Trump como presidente electo en Estados Unidos, donde los resultados preliminares señalan que obtuvo 267 de los 270 votos electorales que se requieren para ser mandatario en el país norteamericano, lo que le da una ventaja inalcanzable frente a Kamala Harris que solo tenía 224 de los sufragios decisivos. Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes, nada como esta, expresó en su primer discurso tras los resultados. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido, su 47 presidente y su 45 presidente, agregó. Al virtual presidente electo lo recibieron cientos de sus seguidores en el Centro de Convenciones del Condado Park Beach en la ciudad de West Park Beach a donde llegó en compañía de su esposa Melania, sus hijos y buena parte de su equipo de campaña. Ante la inminente nueva victoria de Trump en las urnas, la congresista univista también festejó por anticipado, luego de que le expresara su apoyo y restricto no solo para estas elecciones, sino las pasadas en 2020 donde fue el octavo por Joe Biden. ganamos, ganó la libertad. Publicó la senadora en su cuenta oficial de la red social X, donde también compartió las primeras noticias sobre la señalada victoria del republicano, con el que comparte muchas ideas. En la misma red social, felicitó también a la representante a la Cámara María Elvira Salazar, también republicana, que resultó reelegida en Florida. Felicitaciones a la valiente congresista arroba Mar Elvira Salazar por su victoria. Se debe recordar que la integrante legislativa estadounidense de origen cubano ha sido una dura crítica del presidente colombiano Gustavo Petro, de quien llegó a decir que era un ladrón, un socialista, un marxista, un terrorista. Apoyo irrestricto. La senadora Cavall ha expresado su apoyo incondicional a Trump en esta elección, como lo hizo en 2020 y lo defendió por sus expresiones controversiales tras una entrevista que concedió en el periódico Polimetro. Sé que tiene muchos detractores porque a veces es imprudente, impertinente. Es su forma de hacer política. Eso a veces funciona, expresó. Incluso lo respaldó por sus ataques a las personas que van a Estados Unidos para buscar un mejor futuro, en muchas ocasiones huyendo de las duras condiciones en sus países de origen. El problema no es el migrante que busca un mejor futuro. El problema son todos los grupos ilegales transportando drogas. Le cobran al agente tráfico de personas, indicó en ese diario.